3, 2, 1 Yo te aplaudo tu valentía si tu ganas de retar Porque valoro tu nivel y sé que eres buen rival Te gano acá porque antes ya te había ganado allá Solamente falta una cachada en cancha neutral Tres eran mis amigos, maquiera pude retarle Pero contigo voy a borrar tu contraste Conmigo no tienes que asustarte Más no voy a rapearte, no voy a golpearte No vas a golpearme, que lo dices por mi parpadeo Si quieres cierro los ojos y ya no te veo Porque tu rapeas feo, mano, yo rapeo, no golpeo Yo tampoco golpeo, solamente estoy rimando Estoy improvisando y cualquier lugar al mando Factor está demostrando Que no me estás viendo, no me estás observando Tápate las orejas porque me estarás escuchando Yo te voy a escuchar, yo te voy a escuchar Voy a escuchar lo que me dices en base al rap Pero ahora que escucho, no sueltas nada argumental Creo que lo que dije al inicio sí que estaba mal Pero por qué cabrón, si no por qué no lo escuchaste bien Era otra introducción Por eso no le pusiste sentido a lo que dije A la otra, por favor, las cosas me las corrige Dale una introducción Y también la portada De un libro, de una enseñanza demostrada ¿Sabes por qué no te escuché cagada? Porque si recuerdo lo que dijiste, no dijiste nada Si te dije nada, yo te dije todo Lo dije a mi persona Y lo dije a mi modo Mano, si no lo entendiste no es mi problema Otro puede captar eso en el sistema Yo capto tu sistema Lo que no capto es que lo que me dijiste no es problema Yo capto lo que dices Y hasta capto tus temas Porque yo me paro a pesar de los problemas Yo no armo problemas, eso me detengo Porque yo si se armaría Te irías corriendo Y yo no quiero eso Quiero que me estés demostrando que puedes Que tienes talento, que te mueves Que lo excedes Aplausos fuerte por esta batalla Aplausos fuerte los aplausos Leyva versus Pacto Y aquí ya se los finales Cuidados A la cuenta de 3, 2, 1 Enraeplica Inicia tu pacto Un 4x4, tres salidas Ya Versus Leyva Se lo damos en 3, 2, 1 Bueno yo soy más Y tú eres menos No entiendo Solo te tomo como entreno Yo sé que el anterior lanzaba puro relleno Pero como puedo responder Si no me tiras nada bueno Más o menos esa es la cuestión Si al menos le pones menos sale más Y se acaba la operación Es una operación matemática Mírame fijo Y sígueme la temática Pero siempre parpadeas Cuando tiras tus rimas Y yo sé que Eso a ti te lastima ¿Quieres operar con tus rimas? Ese efecto capicúa Porque Pacto siempre opera en las esquinas Yo también opero en las esquinas A la gente que pasa Y le quito sus vitaminas Estamos hablando de números Ahora te hablo de letras Porque eso importa En la tierra de poetas En serio mano Que operes en las esquinas Me das asco Sabiendo que San Luis En cada esquina hay serenazgo Mano Así pasas piola En cambio San Juan Solo te tienes que cuidar Por ti sola Eso es una mala costumbre Lo que tú dices Lo voy a dejar en derrumbe En cada esquina de San Luis Hay policías Te confundiste Porque era 31 de octubre Tiempo Ahora sí Pacto Versus Mi broda A la cuarta de Tres Dos Uno Se la lleva Pacto Cuéntale el aplauso Para el Neiva Adiós Un aplauso para el Neiva